¡Hola muchachitos y muchachitas! ¿Cómo están? Pues es que ahora andamos acá y dije pues les voy a mostrar cómo hacemos una manzana de caramelo. Miren, hicimos estas manzanitas y adivinen qué, pues que me vine y dije pues les voy a dejar también un vídeo aquí a las muchachitas y los muchachitos para cuando quieran hacerse una manzanita de estas se la hagan sin ninguna dificultad. Aparte de que pueden armar su negocio de manzanitas para esta primavera o verano o no sé otoño o invierno o lo que sea y hagan un billetito extra así que vénganse y vámonos a mirar cómo se hacen las manzanas de caramelo crujientes. Y muchachitos y muchachitas les vamos a mostrar los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer de tres manzanas a cuatro manzanas bueno vamos a ver cuánto sale porque la realidad que no ocupo tanto sólo quiero mostrarles y voy a utilizar lo que es una taza de azúcar lo que viene siendo una taza de agua pero en realidad creo que para una receta más grande debes de doblar la azúcar por la cantidad de agua como si tienes una taza de agua pones dos tazas de azúcar si tienes media taza de agua pones una taza de azúcar así ustedes deben de ir aprendiendo echando a perder porque así es como se enseña uno echando a perder aprendemos bueno les voy a enseñar los materiales ya ustedes miran y ya se hacen una idea de cuánto van a ocupar pues sus manzanas tienen que estar muy limpias muy lavaditas y en realidad de la que ustedes más sea su gusto los palitos que tenemos allí para la manzana un saborizante el agua el azúcar un colorante en este en este caso voy a usar colorante rojo y tengo una agua aquí que la vamos a utilizar para otra cosa tenemos una cucharada de glicerina este es el truco más que no se pronuncia pero se usa una poca de glicerina tenemos papel encerado con un poco de mantequilla que también no se les dice en otras clases en otras circunstancias pero aquí les vamos a dar todo el tip muchas chicas y muchachitos así que necesitamos el papel encerado la charola allá abajo una charola y un poquito de mantequilla y y vámonos a la obra ya tenemos listas las manzanas con el palito así que ya eso ya está listo así que vamos a checar ahora el proceso del azúcar aquí ya tenemos la olla esperándonos una así hondita que esté hondita y que esté así como buena para que no se vaya a quemar el azúcar muy rápido es donde vamos a poner nuestra agua ahí voy con el agua ahí ponemos nuestra agua y sin más tiempo que esperemos le vamos a poner nuestra taza de azúcar y pues allí lo vamos a dejar así que que el azúcar se quede en el agua sin mover sin nada le ponemos a temperatura a la como se dice temperatura media y lo vamos a esperar a que se empiece a calentar ya le alcanzan a mirar cómo va sacando burbujitas ahí va sacando la burbujita la azúcar con la agua no movemos ni nada y así seguimos dejando así lo seguimos dejando porque todo eso se tiene como que pues se dan de cuenta que van a hacer el el caramelo para el para la está para los flanes o así más o menos ahí va la cosa así más o menos ahí llevamos la azúcar muchachitas como que eso ya está tomando sentido como que ahora sí ya vamos a entrar a lo mero bueno ahora sí ya muchachitos y muchachitas listos para lo que viene porque aquí es donde te pones lista aquí es donde o te sale todo bien o te sale todo mal en lo que se nos hace eso así listo vamos a aprovechar para hacer esto de la mantequilla para pues para que sepan nada más así tan fácil que es vamos entonces a embarrarle la mantequilla a nuestro papel así de esta manera para cuando ya tengamos listas las manzanas pues ya está este paso listo así lo vamos a poner y ahí sigue la burbuja andando en este momento a mí me gusta ya en mi simplemente forma de estar mirando que en unos tres minutitos más voy a incorporar lo que viene siendo el colorante para que esto ya se vaya haciendo de color rojo muchachitas ahora sí allí lo que le voy a poner es el colorante ahí vamos a ponerle el colorante yo lo tengo en gel que es lo mejor que ustedes le pueden poner cuando le ponen el colorante este ahí empieza hacerse la cosa más fuerte ay Dios mío santo Dios se va a salir ay Dios si se sale ay Dios mío santo Dios bueno ahí está santo Dios pasó el susto de la desparramada ahora vamos a seguir esperando el momento para ponerle lo que es el saborizante que para que sepa así riquito el manzana la manzana pues el dulcecito no sepa nada más azúcar sino que tenga un saborcito como las paletas que nos venden así con un sabor rico que te quieres comer otra y si ustedes las hacen para sus negocios pues con más razón para que vendan hartas manzanas no habido necesidad de meterle ninguna cuchara no se menean no se revuelven no nada nada más ahí solito que saque sus burbujas en en temperatura media porque así así les va a funcionar mejor ahora sí lo que le vamos a poner allí va a ser nuestra poquito de este el saborizante yo nada más tengo vainilla así oscura pero si hay vainilla transparente está muy bien si pueden notar que cada vez que le ponemos un ingrediente se baja la temperatura y vuelve a comenzar entonces este es un proceso de paso a paso muy bien muchachitas aquí ya se me hace que que es hora de ponerle nuestra cucharada de glicerina ahí va otra vez para abajo y otra vez vamos a esperar a que nos vuelva otra vez la burbuja que no va a durar tanto como en el principio esto nada más se baja la burbuja y vuelve a subir la burbuja en una cuestión de segundos miren ahí va ya la burbuja otra vez y pues así vamos a seguir con la burbuja esperando a que haga de burbuja chiquita tiene que ir a burbuja grande aquí ya le puse el palito a la manzana verde para ver la diferencia de los colores pues obviamente siempre usan manzanas rojas para hacerlo de las manzanas así y que de roja roja vamos a ver cómo queda con una verde también muchachitos y muchachitas pues es que miren que tuve que cambiar de olla porque esta ollita este se me estaba haciendo muchas complicaciones y ahora pues ahora ya ando allí con esa pero lo que quiero que vean es que es que la burbuja ya empieza a hacerse grande como les decía de chiquita a grande entonces ocupamos que empiece y salga y salga entre más grande más mejor así que ya vamos casi a la mitad pero ven quiero que vean cómo está haciéndose ya espeso y ese humito que me sale pues es de la que se me tiró allí pero ya ya va haciéndose espeso en otros tres minutitos más voy a hacer la prueba para ver si ya está listo para que metamos la manzana bien muchachitos y muchachitas pues vamos a mirar ahora miren ya cómo está la burbuja está más grande y ya nos indica como que podríamos hacer una prueba del agua y la prueba del agua es de esta manera vas a tomar un poco que de tu mezcla y vas a ir al traste o al vaso donde tienes tú el agua fría y vas a dejar caer una gota la gota debe de caer y enseguida se debe de hacer como un un pequeño este una pequeña bolita o algo así y en esta pues no nos ha hecho la bolita se nos ha regado y solo nos ha quedado así como como chiclosito esto indica que nos falta nos falta de otros 5 a 10 minutos para que esté y hagamos nuestra segunda prueba ahora le hacemos última prueba una prueba más para ver si esto ya está ya a indicar del simple ojo parece que ya está a la vista parece que ya está pero vamos a hacerlo aquí y lo lo agarramos y lo sacamos así esto pareciera que ya puede estar listo lo podemos manejar nos sale una cosita pegajosita que la podemos manejar y no se pega durante nuestros dedos y vamos a hacer una prueba en un metal si suena es que ya está listo a ver dónde está la cámara ahí está si suena sonó ya está listo nuestro caramelo al sonar ahí es que ya está listo que se los va a poner crujiente muchachitas y muchachitos pues van a agarrar su manzana con mucho cuidado van a hacer esto ay no se les olvide que hay que traer la charola para poner la manzana a escurrir y entonces vamos a hacer nuestra forma de hacer la manzana así tómalo bien ya le pasa muchachitas y lo van a hacer así tócalo bien acércate y así nos va a quedar la manzana tratando de que no tenga burbujas la ponen en su lugar para que vaya a secar la de la siguiente igual lo mismo como pueden ver aquí sale mucha mezcla para hacer suficiente manzana pues como yo no tengo tanta manzana pues ya la regué ya me quedo solo con estas y así así queda la manzana la ponemos en nuestro traste que esté listo y hacerlo lo más rápido posible que tú puedas para que esto no baje la temperatura y se incorpore bien la manzana en tu en tu para que se incorpore bien la manzana en el en el caramelo ya de allí le puedes dar unos golpecitos o así para que no escurra yo lo estoy haciendo rápido para que esto sea más rápido y la gente no se enfade de grabar y aquí está la manzana verde ustedes pueden ver dejamos que escurran ustedes pueden dejar que escurra todo lo que quieran para que no quede mucha placa abajo a la hora de escurrirse en la charola pero como pueden mirar ahí nos ha quedado el montón de caramelo para haber hecho más manzanas y ahí están nuestras manzanas muchachitas y muchachitos espero que lo hayan escuchado bien espero que lo hayan visto bien espero que yo se los haya podido explicar y ustedes lo aprovechen y lo hagan mucho más mejor que yo y hacer su negocio andando de manzana caramelizada tronante ahorita hay que esperar para que esto seque y veamos cuánto es su textura detronadora bien muchachitos y muchachitos aquí tenemos nuestra manzana ya lista ya saben si no quieren que quede eso allí abajo así de mucho pues nada más traten de que no tengan mucha este caramelo allí arriba le escurren le escurren hasta que quede el adecuado que ustedes quieran pero así nos ha quedado y miren miren que bonita como brilla vamos a enseñarles el resultado miren lo que quiero que vean también de esto miren no se les pega con nada con toda facilidad las van a despegar del papelito bueno muchachitos y muchachitas esto ha sido todo ahí tenemos nuestras manzanas listas y crujientes ahora sí a tronarlas no sé si escuchan bueno hay más o menos pero pues ahí está espero que si tienen alguna pregunta o algo me dejen allí en comentarios la preguntita y ya saben hacer su negocio de manzanas y espero que ustedes y espero que ustedes aprovechen esta receta y hagan su negocio crecer de manzanas nos vemos para la próxima y se me cuidan chayito 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 chayito